¡Estás en una receta engordante más! El día de hoy te enseño a preparar buñuelos de viento. ¡Comencemos! 190 gramos de harina 2 piezas de huevo 30 gramos de mantequilla 240 mililitros de leche 60 mililitros de agua 15 gramos de azúcar 5 mililitros de vainilla 2.5 gramos de polvo para hornear y 2 pizcas de sal Comenzaremos por agregar la harina, la sal, la azúcar y el polvo para hornear en un tazón y esto los pasaremos a mezclar muy bien Después agregaremos el agua, la vainilla, las piezas de huevo y la mantequilla que debe estar previamente derretida De igual forma seguiremos mezclando para integrar muy bien estos ingredientes Pasaremos a agregar la leche en pequeñas porciones para que quede de la consistencia que nosotros queremos No olvides batir muy bien para que no quede ningún grumo Al final la consistencia tiene que quedar como la que te muestro en el video, no es tan líquida pero tampoco es tan espesa Coloque a fuego medio alto abundante aceite en una cacerola Deje calentando dentro el molde unos 2 o 3 minutos Después retiro el exceso de aceite y lo sumerjo en mi mezcla Ojo no tiene que sobrepasar el molde para que así los buñuelos se puedan despegar Notarás que el aceite está muy caliente ya que al sumergir el molde con la mezcla Este empezará a burbujear muchísimo Conforme vaya dorando agitaremos nuestro molde para que así el buñuelo se vaya despegando Simplemente espera a que agarre ese color dorado característico y le damos la vuelta Hacemos lo mismo y después retiraremos del fuego Pasado un minuto de que sacamos el buñuelo del aceite Lo empaparemos en una mezcla de azúcar y canela molida Haremos lo mismo con el resto de buñuelos y listo, a disfrutar Espero te haya gustado mucho el video, si es así de este lado te voy a dejar las recomendaciones Yo me despido y nos vemos en la próxima, adiós